Hércules inició en gama, en este equipo había un ambiente muy pesado porque las chicas en su entonces eran Glow, Caroline, Natalia y también Anamar, estas cuatro chicas definitivamente tenían como cierta estrategia donde siempre pues no apoyaban mucho a los chicos, había un ambiente muy pesado en este equipo. Lo cierto es que Hércules al salir de este equipo y entrar a Beta tuvo otra actitud, estaba diferente, el ánimo diferente, pero no ha dado pie con bola, no podemos decir que ha sido un excelente competidor, tampoco el peor competidor porque para eso está Santi, lo cierto es que Hércules pues ha sido siempre visto como uno de los más débiles, como los comodines de estos equipos. Sabemos que Beta viene una muy mala racha y Omega se está aprovechando de toda esta situación como es normal ya que es un juego, así que posiblemente el chaleco que falta al día de hoy se lo pongan a Hércules y tenga que enfrentarse con Joyfer y pues si vamos a ver entre Joyfer y Hércules mejor ha sido Joyfer durante la competencia aunque cualquier cosa puede pasar, pero Hércules tiene grandes probabilidades de ser eliminado.